Con el objetivo de proteger y mejorar la seguridad en el río Cauca, las autoridades del valle han iniciado la estrategia La Sultana, la cual es la primera patrulla fluvial de la Policía de Cali. Esta embarcación no solo se encargará de brindar seguridad a la población, sino también de proteger y promover la biodiversidad. Va a permitir tener presencia institucional para realizar unas actividades preventivas y operativas para estructuras criminales que puedan utilizar este río para accionar delincuencia y para personas inescrupulosas que puedan llegar a contaminar el río Cauca. Durante un recorrido inaugural a bordo de la embarcación, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció que la administración departamental hará una inversión adicional para adquirir otra lancha que apoye a los patrullajes. Como vemos que es tan grande este río, nos va a tocar comprar la otra lancha para poder que ahí sí tengamos todo el trayecto del río Cauca cuidada, protegida y por supuesto su biodiversidad. Y es el inicio de la navegabilidad, que eso también es fundamental. Ya a la gente le van a dar ganas de venir a navegar acá porque hay seguridad. Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, destacó la importancia de este vehículo para recuperar el control del río, ya que esta zona se la toma la delincuencia, sobre todo en horas de la noche. El río se ha vuelto una autopista del delito, sobre todo en horas de la noche, pero ya con esta capacidad, con esta primera lancha, empezamos a recuperar el control del río. La llegada de esta patrulla fluvial se convierte en un hito para la región, ya que históricamente el río Cauca ha sido un punto vulnerable para el tráfico ilícito, entre otras actividades delictivas. La llegada de la noche, el río Cauca ha sido un punto vulnerable para el tráfico ilícito, entre otras actividades del río. Gracias.